¿Qué pasó? ¿Por qué de repente dijiste ¡Me caso? Ya es hora o no ¡No! ¿Tú sí te veías? Con todas las mujeres que he estado es porque me veo a distancia Eso no quiere decir que me case Todas esas mujeres que fueron importantes en tu vida Pero no te animabas a casarte ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente dijiste ¡Me caso? Ya es hora o no ¡No! Yo digo que hay que cortarle Oye, toda la gente tiene dos horas esperando este momento ¿Para qué? Para saber, cuéntanos ¿Qué te cuento? No, anda ¿Te faltaron notas ahí en el camino? No, sí, pero muchas otras merenganitas, baranganitas y demás Yo me quiero ir a esto Que no has hablado También lo dije con Miguel Ángel Ah, bueno, entonces aquí gracias Te tengo un regalo Tenía una relación muy padre Éramos amigos también desde hace muchos años Nunca se habían dado los tiempos que los dos Estuviéramos solos y demás Lo intentamos Iba muy padre todo Pero al final de cuentas no se dio ¿Esto es lo que tienes que decir en tu programa? Sí ¿Esto es lo que vas a decir en tu programa? Sí, no se dio Me regresaron en el anillo La única vez que he dado un anillo en mi vida Me lo regresaron ¿Por qué fue que decidiste casarte? Una, porque ella tenía hijos Y que el ejemplo fuera como se deben hacer las cosas Claro Esa era una de las principales ¿Pero te veías viejito con ella? Sí, me divertía mucho Platicábamos mucho Y la verdad Lo mismo Si estás con una persona es porque crees que es la indicada Claro, pero hay veces que dices Tú puedes andar con alguien Pero Pues no me veo más allá de Tú sí te veías Con todas las mujeres que he estado Es porque me veo a distancia Eso no quiere decir que me case Ajá Entonces la boda era por eso Sí, más por esa parte Por el ejemplo Por el ejemplo Para sus hijos Que estaban chavitos Claro Están Sí, yo creo que sí Sí, pues sí ¿Cómo que yo creo que sí? Están chiquitos Fue hace tres años, ¿no? Dos, tres años Dos años y piquito Sí, porque yo acabo de llegar de Guadalajara ¿En el 20? ¿En el 20? En el 20 O sea, dos años, sí Sí, dos años y me llevo casi tres Claro ¿Cómo te pegó eso? Pues también fuerte, ¿no? Porque planeas algo Y por fin cuando dices Ok, esta sí va Como más todo formal en el sentido de No, y que tú permitiste Que se hablara de esto Y hablabas de eso Y el video Nos diste chance A la licenciada María Jolie A mí de ponerlo en el noticiero Eso, la neta Yo nunca, nunca Había puesto novias En las redes Ajá Nunca Eh Pero con Sutanita, sí O cómo se llamaba Ya no sé cuál era Sutanita, no Ni siquiera había redes No, bueno, bueno Como redes no Pero si era público, pues Ah Porque eran públicos los dos Sí, pero era más una O sea, no nos veías Hablando de eso Ah, no, no, no Yo siempre he pensado Que si tú hablas de eso Abiertamente Le das permiso a la gente De que se meta Como quieras se meten Pero Le das entrada A que opinen Acerca de esto Entonces nunca ponía Eh Fotos Tuve broncas Con varias De las novias En su momento Cada una Por ¿Por qué no pones Mi foto? A quién estás ocultando No sé qué Y le decía ¿Sabes qué? No es que Si vamos en la calle Vamos a ir de la mano Y te voy a presentar Como mi novia Pero No quiero esto ¿Por qué? Porque si me tiran hate A mí me vale Pero yo me he peleado Cuando te dicen algo En los foros De este programa Sí, claro, claro O que le digan A mi papá O la gente que no es Que no está directa Ay, sí, me caliento Entonces para evitar Ese tipo de cosas Que dijeran O es más grande que tú O tú eres más grande Que la otra Porque a Maranganita Le llevaba yo 10 años Y luego la otra Me llevaba a mí Y para evitar Todo ese tipo de cosas Mejor Mejor yo no ponía Nada en mis redes Cuando esto se hizo Más formal Decidí También Porque ella estuviera Con esas seguridades Claro Va a ser mi esposa Entonces Y entonces ahí Publicé en las redes Ahorita digo Pendejo Lo hubiera sido igual Ya sé O sea No hubiera puesto nada Sí Porque la gente Finalmente Como tú dices Se mete Pero esto se Y deja tú Porque si Aparte Terminas Y tienes que andar Borrando fotos Y tienes que andar Dando explicaciones Porque Porque si tú Expones Cuando empezaste Muy feliz Pues tienes que dar Una explicación Claro Estamos preocupados Por tu señora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?